Yaja, ¿cómo estás? Con el polito hulala, un saludito para Laura Borlini. Un beso, un beso, un beso. ¿Nos tienes novedades para hoy? Por supuesto, también. Estuvimos primero. Yajaira Plasencia llegó puntualita a su conferencia de prensa. Prometió novedades, así que vamos con fe. Tú eres muy allegada a él, a su familia, y no te vimos ni por gastro, ni por nada. Ustedes siguen siendo amigos, ¿no? Mira, ¿para qué no te olvides del chocolatito? Te he traído uno. Gracias porque tenía hambre. Yafay, ¿tú está bien en Rusia? ¿La disfrutaste? ¡Ulala! Sé que hay mucho que chismear, Yajaira Plasencia, pero tranquila. Aquí, mátate a nuestras preguntas antes y empecemos por lo más suavecito. ¿Cómo estás, Yafayra? Dice Sergio que no soy sol, ya no, eso es una prensa. ¿Ya? I'm happy. I'm happy. I'm fine, I'm great. ¡Oh, my God! Oh, yeah. Ella está más que feliz, al menos en lo laboral, pues está a punto de estrenar videoclip. ¿Cómo estás? ¡Ulala! Bien, amiga. Te las traes, ¿no? Y con todo, y con todo. Con todas las cremas, dices. Con todas las cremas, las besito, pling, ¿no? En pocos días realizará su tan sonado concierto virtual y encima su marca de ropa está causando mucha expectativa, al igual que su nueva imagen. Lo que sí me he hecho, me he puesto así de lo grande con el labio, en la nariz y nada más. ¿Cuál tubo? ¿Cuál tubo? ¿Cuál tubo? ¿Cuál tubo? ¿Cuál tubo? Pero, ¿qué pasó con su Instagram? Eliminó el 90% de sus fotos, la yaja. Porque, en realidad, hablé con mi equipo de trabajo de quiero hacer una nueva imagen de lo que ella era prescita como artista. No abriría su OnlyFans, pero sí que se muestra sensualote en algunas fotos. Hay que vender, hay que vender el producto. No te celan, ¿no? En realidad, no. Ya, ya, ja. Mucha lora. Mejor hablemos de la foquita que tanto nos intriga. ¿Están? ¿No están? ¿Se han distanciado? Ya píntanos la cancha. Mira, ¿para qué no te olvides del chocolatito? Te he traído uno. Gracias porque tenía hambre. No he desayunado, te lo juro, no he desayunado. ¿Qué te gusta el chocolate? Por eso te lo he traído. Sí, 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 claro. Ayer he sido santo en la foquita. ¿Qué le has regalado? Le deseo todo lo mejor. Él sabe, a su familia, no sé, pues lo va a querer muchísimo que le haya pasado lindo. Sí, pues, ni un saludito, ni una fotito, nada de nada. Aunque dicen que este detalle habría sido de parte de la yaja, pero viendo cómo están las cosas, lo dudamos. Tú tranquila, tú tranquila, todo se supone. Uy, ya, te me pones nerviosa ahí, ¿eh? No, para nada, tranquila, amiga, ya. ¿Por qué? Esto ya, ya, ya. Uy, se desinfló la yaja. ¿Qué pasó, amiga? Quizás la nostalgia. Pues cuando llegaron de Rusia a Lima, de repente fue la última vez que se vieron. Amiga, eso es una cosa que no pienso hablar. Estoy tranquila, estoy contenta, proyecta de mis cosas. Yo le deseo todo lo mejor a él, que siguen sus cosas, sus proyectos. Yo estoy en lo mío y estoy feliz con mis cosas. Y proyectar en todo lo que estoy haciendo, ¿no? Ustedes, ¿cómo interpretan esto? ¿Le deseo lo mejor y cada uno sigue su camino o que le vaya bien y ya hay que seguir siendo caletas? Parece que ya fue la foquita. Ustedes siguen siendo amigos, ¿no? Estoy tranquila, estoy tranquila, estoy súper bien, proyecta de mis cosas. ¿Estás soltera? Contenta, estoy tranquila, estoy contenta. Estoy bien, estoy muy bien. ¿Soltera? Soltera, soltera, soltera. Ya sabes, Yahaira, te veremos pronto aquí en Exclusiva. Es el 30 de octubre, no se pierdan el estreno de Ulala a las 00 horas, por favor, en todas las plataformas digitales y en YouTube. Y si quieren comprar su bolito de Ulala, estará Yahaira Maralich. Y si quieres bailar, este 7 de octubre. Hola amigos de En Exclusiva, soy Yahaira Plasencia y muy pronto estaré con ustedes en su set para bailar Ulala. Así que no se lo pierdan.